Bueno, a ver, es verdad que a fines de los 60 te encontraste con tres flacos que te contaron que tenían una banda y vos no le prestaste mucha atención porque te parecían unos chetitos de Belgrano que no entendían nada y después descubriste que se trataba de los integrantes de Almendra? No, eso no es verdad. A los integrantes... Yo conocía a Emilio del Huercio y a Delmiro Molinari, acá había un luthier, porque en esa época no había guitarras. Era todo una cosa... Claro. Y era jodido, traerlas caras. No, olvidate, en ese época que era Nueva York era como ir a la Asia, ¿viste? Entonces este tipo era un tipo que se llamaba Repiso, que era un luthier que hacía unas guitarras bárbaras y bueno, el tipo tardaba lo que se le cantaba hacerlas. Un año. Y todos teníamos 15 años, más o menos 16. Entonces íbamos a los del viejo a decir, ¿y cómo anda mi guitarra? Y sacaba una madera, decía, este va a ser el cuerpo. Entonces decía, escúcheme. Y agarraba una guitarra hawaiana, decía, haga sol. Y el tipo tocaba canciones porque era mallorquí y vos lo tenías que acompañar. Me iba yo y caías vos. Y no se lo laburaba nunca. Y caía el flaco Espineta que se hizo una guitarra a huevo, que todavía la estoy buscando, y sacaba la misma madera y decía, no, acá ya en seis meses más estoy con vos. Y ahí lo que los conocía, los de Almendra. Bien, vamos casualmente a un momento donde el flaco Espineta habla sobre la importancia de los músicos. Vamos a escucharlo, a ver. No te olvides que lo nuestro es decorativo, Emilio. Siempre lo fue y lo será. Los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. Para la música el hombre no dispone de ningún argumento para discutir, nada más que el de ponerse de acuerdo y sonar bien. Sonar bien entre todos. Es una cosa grandiosa de la música. Los tenés al plato, sí. Y sí, a veces yo tengo un lugar con todos mis instrumentos y, por ejemplo, los jueves viene una mina a limpiar. Entonces cuando la mina se va, yo armo un set de instrumentos de alguien. Entonces, por ejemplo, en una semana pongo, ahora tengo tres guitarras de Luis, y bueno, después tengo un cuadro, cuando salgo de la habitación todas las mañanas, tengo un cuadro del día que falleció, y lo tengo para acordarme del tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo, hasta que la señora venga a limpiar de nuevo, están las guitarras de Espineta, después veremos. Tenés la Stratocaster de Artó, ¿no? Con la cual grabó Artó. Tengo entendido, coleccionás instrumentos de músicos. Tengo una Stratocaster que fue la primera que tuvo, que la gente no la conoce mucho, porque se la compró un grupo que se llamaban Los Bárbaros, que eran unos italianos que vinieron acá. Y esa era una guitarra que él usó cuando empezó Pescador Rabioso. Y el estuche tiene una forma de alcusa, y él le decía la aceitera. Entonces le decía, ¿dónde está la aceitera? Y esa la recuperé hace unos años, la restauré, y después tengo esa Stratocaster, que es una 64, que yo no sabía esa historia. Lo que pasa es que esa guitarra era de Guido Omeda, y Guido Omeda era el guitarrista de los Larkins. Y los Larkins era el grupo que tenía Espineta antes de Almendra. Entonces cuando Luis fallece, me llama Fanta, que es un luthier, que era muy amigo, que tocó con Papo, y era el socio de Guido Omeda. Y me dice, ¿tenés la Fender de Guido Omeda? Me dice, le digo, más bien. Yo creí que yo me la quería comprar, ¿viste? Me dice, no, dice, cuídala más porque con esa Luis la aguartó. Te querés matar. Se la había mangueado a Guido Omeda para grabar el disco ese, ¿viste? También tenés el órgano también de la balsa, tengo entendido. Sí, sí, sí. O sea, sos un coleccionista de instrumentos. Y trato de conseguir cosas que tengan historia. Tengo muchas cosas, a mí me gustan las guitarras antiguas, pero no todas tienen historia. Tengo hasta la guitarra de Bobo Andréu, ¿viste? ¿Y cómo rastreás un instrumento? ¿Cómo rastreás un instrumento? ¿Alguien te hizo un dato? ¿Cómo es? Y a veces tengo datos y a veces aparecen, ¿viste? Por ejemplo, ahora aprovechamos que está en la televisión para que tenga la repiso Huevo de Espineta. Puedes llamar a la televisión. Es una guitarra que desapareció y es quizás la guitarra más significativa de Luis. Bien. Vamos allá, no sos buen compradores. O sea, el que la tiene y se da, este la quiere, en serio. No, no, pero seguramente si el tipo nos ve acá, va a aumentar el precio. Sí. Pero tengo gente que se va a encargar de eliminarlo. Vamos a escuchar la versión más rara del tema de Espineta de Muchacha, Ojos de Papel. Escuchala. Buen hombre, toquese algo para todo el pueblo, ¡vamos! Pues con mucho gusto. Musicalmente estoy hablando, hombre. Música La capacidad de hacer la autoparodia no Nunca había visto esto Y aparte es raro que Luis se preste Una cosa así Pero eso de las caras era una cosa común Entre nosotros Por ejemplo cuando venía el mozo Lo atendía con estas caras Pero solamente él podía hacer esas cosas Porque tenía la cara como de goma Tenés una trayectoria importantísima en el rock Tocaste con los más importantes músicos Sacaste tu primer disco solista este año A la vejez Sí porque como decía recién ese reportaje Yo siempre o toqué con aquelarre o con bandas Nunca me dediqué a full a la música Yo viajo mucho en subterráneo Para no llevar el auto al centro Entonces en el subterráneo está Cualquier tipo que toca la guitarra todo mal Tiene discos Vas a la calle Florida Están los bolivianos con las quenas Tiene cinco discos El único pelotudo que no tiene el disco soy yo Aunque sea para los nietos ¿Qué hacía el abuelo? Y que pongan eso Y bueno y con la ayuda de Lito Vitali hicimos un disco Lo que pasa es que yo no me dediqué a full a la música Porque como decía ahí Para dedicarte a full a la música tenés que tener talento O una cara de piedra que a mí no me dio ¿Te gustó tu disco o no? ¿Eh? ¿Te gusta tu disco? Sí, me gusta porque yo toda la vida renegué de lo que hacía Porque después me di cuenta que era una cosa Que se ve que uno siempre piensa que lo puede hacer mejor Y ahora yo ya ando con problemas de las manos Y ya no voy a tocar mejor que en eso ¿Entendés? Entonces dije bueno Se nota que ahora no tocaba tan mal A mí la gente venía y me decía Qué bien que tocaste Y digo estos son unos zorros Bien, no te la crees Es una cosa notable ¿No? ¿Qué quería creer? Bueno, no Pero hay un montón de tipos que con mucho menos Sí, pero los que se la creen son los que tocan mal Yo conocí tipos como Chip Corea O Steve Ho de Yes O Ringo Starr Que estuvimos trabajando ahora con él Y son más humildes, viste Que la miércoles Porque las cosas grosas ya Te voy a contar una de Ringo Viene el stage manager Que se llama Es un pibe que es de una empresa acá Que trajo a Ringo Starr Entonces el tipo habla inglés perfecto Y le dice a Ringo Bueno, yo estoy el encargado de esto Con el cosa que necesite Y dice My name is Paul Y Ringo dice Paul Había un pibe en el stand Señoras y señores Vamos a una pequeña pausa Estamos pasando genial con esto de Starr Cuando volvamos La bestia es la bestia Con Eduardo y con Julita Queremos show Que es lo que sabrá hacer Héctor Stark Que el mundo desconoce Y cerramos el programa Con cuentos Porque la mujer de Héctor La está pasando genial Ahí está Ahí está la mujer de Héctor Ahí está Bueno, ya volvemos Pasa Ahí está la mujer de Héctor Ahí está Ahí está ¿La está pasando bien? Muy bien Gracias por venir A esa la podemos mostrar Porque tiene papeles La otra que pasará Que la mujer de Héctor